Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las pruebas de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. En México, tres de cada diez personas están imposibilitadas para conocer cómo avanzan los contagios de coronavirus en su ciudad o municipio, ya que las autoridades estatales que los gobiernan decidieron que esa información debe mantenerse bajo reserva. Guanajuato, Aguascalientes y Veracruz lideran al grupo más nutrido de entidades que decidieron transparentar y documentar públicamente el avance de la epidemia en sus municipios. Guanajuato determinó hacer públicas las estadísticas de contagio a nivel municipal desde los primeros brotes de la epidemia, esto de acuerdo a un ranking realizado por Quinto Elemento Lab. El personal médico de Guanajuato toma como protocolo llevar su uniforme en una mochila o bolsa. De esa manera se tiene sanidad y evitan exponerse a posibles actos de discriminación como ha ocurrido en la Ciudad de México. Así lo comentó José Martín Cano Martínez, líder de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. En varias entidades del país ya se han reportado agresiones físicas y actos de discriminación contra el personal médico donde los agresores argumentan que los trabajadores de la salud tienen posibilidad de contagiar a la población de coronavirus. La Secretaría General de la Universidad de Guanajuato, Cecilia Ramos, informó que pese a la contingencia, los acuerdos que se hicieron con la comunidad estudiantil continúan en proceso para cumplirse. Los estudiantes de la Universidad de Guanajuato realizaron un paro de labores a final de 2019 para exigirle a las autoridades universitarias, al gobierno estatal, a la Fiscalía General y a los gobiernos municipales de donde hay campus, que garanticen la seguridad de los alumnos, el cese a la violencia de género y la investigación de casos de homicidios de integrantes de la comunidad estudiantil, como lo fue el de Daniela Vega. La institución activó un portal de seguimiento a los compromisos, mismo que Ramos aseguró está siendo actualizado diariamente con los avances. Quédate en tu casa pero quédate bien informado a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.